Y en otras noticias, la policía capturó en San Gil a un hombre que agredió a su compañera sentimental. En el socorro fue detenido un hombre que había hurtado dinero de una mujer. Y en San Vicente de Chucurí fue detenido un hombre que había huido de un batallón. Este es el resumen judicial del día en Oriente Noticias. Mediante patrullaje realizado en la calle 20, barrio El Berger, se logró la captura en fragancia de un hombre de 20 años a quien se le encontró agrediendo físicamente a su compañera sentimental con objeto contundente a la altura del rostro y causándole diversas lesiones, por lo cual fue remitida al hospital municipal para su valoración. El hombre fue capturado y dejado a disposición de la fiscalía en San Gil. Mediante patrullaje urbano en la avenida 14 del barrio Diamante, se logró la captura en fragancia de un hombre de 48 años a quien se le practicó un registro personal, encontrándole bajo su poder la suma de 700 mil pesos, la cual había sido hurtada minutos antes a una señora de 31 años en un establecimiento comercial. El hombre fue capturado y dejado a disposición de la fiscalía del Socorro. Mediante solicitud de antecedentes a personas, se logró la captura por orden judicial de un hombre de 22 años a quien se le solicitó antecedentes judiciales y le figuró una solicitud por el delito de deserción emanado por el Juzgado Penal Militar número 34 de Bucaramanga. El hombre fue capturado y dejado a disposición del juzgado que lo solicita.